Cada Día Cada Día Quiero Serte Fiel Tú Eres Mi Consuelo Tú Eres Mi Refugio Cada Día Quiero Serte Fiel 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 Tú Eres Mi Refugio Tú Eres Mi Consuelo Cada Día Quiero Serte Fiel Susténtame Señor Ayúdame Señor Guíame Señor Guíame Señor Guíame Señor Guíame Señor Protegeme De Todo Mal Cada día quiero serte fiel Tú eres mi consuelo, tú eres mi refugio Cada día quiero serte fiel Tú eres mi amor 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 Tú eres mi amor